Noticias con Razón Les saluda a su amigo Santos Chávez en este recuento de las notas de la semana, tanto nacionales como estatales, que han ocurrido a lo largo de lunes al sábado, precisamente. Quiero presentar a mi compañero Juan, ¿cómo estás? Y hay Santos aquí, saludando a todos los cibernautas, esperemos que siga pasando la página y que nos manden sus opiniones y comentarios, las sugerencias también, las denuncias, ahí por el chat para pasarlos también en el aire, ¿no Santos? Sí, hemos tenido muchos comentarios muy positivos, precisamente, de nuestro noticiero, de nuestra página, de nuestro portal. Bueno, ya se han acercado, precisamente, a platicarnos, a decirnos que ya están viendo este portal, ya están viendo la idea que tenemos, precisamente, de hacer un nuevo noticiero sin censuras. Sin censuras, que es lo que tengamos que hablar. Así es, Santos, esperemos aquí que los compañeros, los cibernautas, sigan pasando y dejando los comentarios, que es lo principal, y que sigan pasando la página. Y bueno, aquí vamos a seguir un rato, mientras ellos también así lo quieran. Sí, así es, mientras quieran, nosotros seguiremos informando. Hablando de informar, vamos a entrar de lleno a la noticia. Actualizan plan contra la influenza H1N1, Juan, la Subcomisión para la Atención del Brote de Influenza, presentó la actualización de la guía de recomendaciones para instrumentar el plan de emergencia en los centros de trabajo por la epidemia de influenza, que establece, entre otras cosas, la participación activa de trabajadores y patrones y la no discriminación a quienes se contagien de influenza H1N1 y evitar que el virus se propague. En un comunicado, precisamente, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, señala la obligación de transparentar el manejo oportuno y confiable de la información respecto a los derechos de los trabajadores, en especial, el de efectuar su trabajo en condiciones que aseguren su vida y salud, así como comunicación permanente sobre las medidas que protejan su salud y continuidad en los programas de promoción de la salud, Juan, estamos hablando que en un mes han habido más de 6 mil casos nuevos de influenza. Hoy en día se tienen más de 28 mil personas que han sido infectadas por este virus en influenza H1N1 y más de 200 personas que lamentablemente han fallecido también por este virus. Aquí también, ya ves, Santos, es la ciudadanía la que no ha puesto el plan de emergencia, la precaución, que es lo principal en la salud, ¿no? El no lavarse las manos, la higiene personal, que es lo principal aquí contra este virus. Y bueno, se ha bajado la guardia por parte de la sociedad también y por parte de la Secretaría de Salud. Había dejado de estar informando, simplemente creció la epidemia y hoy como que no le había puesto mucha atención, pero bueno, aquí ya está retomando también la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud. Y bueno, tienen que trabajar de la mano también, que es lo principal, para que pueda evitarse el contagio y seguir creciendo el número de casos, ¿no? Como que la ciudadanía se duerme en sus laureles, Juan, se olvida de lo que ya pasamos a finales de abril de este año 2009 y principios de mayo y olvidaron precisamente esta contingencia sanitaria que hubo en donde, bueno, separaron escuelas, separaron muchas actividades laborales y ahorita precisamente ya viene el cambio de clima, el cambio climático y bueno, ya se están dando también este rebrote de influencia y no se están tomando las medidas necesarias ni en escuelas ni en los centros de trabajo, en las mismas, en los mismos hogares que es donde debe haber más cuidado, no se están llevando a cabo estas medidas sanitarias. Aquí en la casa es lo principal también, la casa en las escuelas que es el segundo lugar donde tienen más tiempo los niños, todos los días donde más se contagian precisamente y bueno, esperemos de que aquí ya se pongan a trabajar también en el sector salud y bueno, en la educación también, que limpien los salones con cloro, que se verifique también la temperatura de la entrada de los niños, en los centros de trabajo también, que es lo principal también ahí, que se ponga mucha atención porque ya es un caso, lleva todo a unos 10 alrededor mínimo después si no se toman las medidas precauciones. Bueno, esperemos de que aquí ya pongan más atención también y bueno, y no esperar que siga creciendo también y que sea un número más en la estadística, ¿no? Así es, Juan. Bueno, en otras noticias, en esta semana precisamente cayeron 5 en Ciudad Juárez por masacres de los adictos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó de la captura de 5 integrantes del comando que perpetró las masacres en centros de rehabilitación de Ciudad Juárez, donde murieron más de 20 personas y que están identificados como presuntos miembros del grupo criminal conocido como Gente Nueva, ligados a Joaquín el Chapo Guzmán. Se les implica en estos ataques a por lo menos dos de los centros de rehabilitación en el último mes, anexos de vida a Asociación Civil y el Aliviane, donde se trataba a adictos que pretendían dejar las drogas, así como a la multiejecución, en el bar 7 y 7. Aquí en Buenos Aires, aquí también es del ejército que está trabajando con inteligencia y ya detuvo, ya ves que esa fue la noticia hace como 10 días, afortunadamente. Y bueno, aquí ya está trabajando y está dando resultados el ejército con las investigaciones que está haciendo. Y ahorita presenta 5, esperemos de que siga trabajando así. Y todo el sistema de justicia en México también, que sigan investigando. Y bueno, que sigan dando los resultados, ¿no? Como estos que están presentando. Así es, Juan. Bueno, en más información, en este tema, hallaron a cuatro decapitados aquí en el estado de Guerrero. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero informó que se encontraron en la colonia Alameda de Coyuca de Catalán, región de la Tierra Caliente, cuatro hieleras con cuatro cabezas humanas, además de otras cuatro bolsas negras, que en su interior traían los cuerpos presuntamente de las partes cercenadas. La dependencia estatal detalló que elementos de la Policía Estatal y Municipal preventiva informaron que se trasladaron al lugar donde habían denunciado el hallazgo y efectivamente se trataba de cuatro hieleras con cuatro cabezas humanas y las bolsas con el contenido antes escrito. Aquí, Santos, ya ves la región de la Tierra Caliente, aquí en Guerrero, se ha destacado por la violencia que detiene. Y bueno, aquí la Procuraduría también no ha dado más, con mayor inteligencia, ¿no? No detiene a los responsables. Y bueno, ahí también ya tendría que ver cómo la PGR a nivel nacional ya viene y interviene ahí en esa región para dar resultados que alienten a la ciudadanía a poder salir también y estar tranquilos, ¿no? Sentirse seguros. Y bueno, aquí en Guerrero ya ves que esa región ha sido muy conflictiva en ese sentido. Sí, también tenemos el caso del alcalde de Cirándaro, también allá en la región de Tierra Caliente, que sufrió un atentado. Afortunadamente sobrevivió a este, en donde la Secretaría de Protección, de Seguridad Pública, perdón, y Protección Civil de la entidad informó que un grupo armado atacó al alcalde de Cirándaro de los Chávez, Raúl Ríos Chávez, en hechos donde murieron un policía y tres más resultaron lesionados. En la dependencia, la dependencia también indicó que el Edil resultó ileso durante estos hechos, los cuales se registraron alrededor de la medianoche del viernes, en el punto conocido como la Calera, a la altura de un puente donde el Edil y sus escoltas fueron agredidos por los ocupantes de otros dos vehículos. Bueno, aquí Santos, ya ves la violencia que comentamos en la noticia anterior también. Aquí en Cirándaro, ahora también región de la Tierra Caliente, igual. Y bueno, pues aquí esperemos de que la Procuraduría investigue también, bueno, se den resultados también para que la ciudadanía esté tranquila, ¿no? Se sigue investigando aquí, imagínate, es atacado un alcalde con sus escoltas. Bueno, un ciudadano normal que vaya a ser asaltado, corre más riesgo, ¿no? Sí, si eso es un alcalde, un ciudadano común y corriente que ande transitando por las calles, ¿qué es lo que puede esperar?